Era hace una vez un escritor que creció admirando a las mariposas monarcas. Con el paso de los años, encontró en ella su fuente de inspiración y les escribió un cuento. Es Homero Aritgis y María la monarca. Yo desde niño, antes del llamado descubrimiento de la monarca, yo la veía cada invierno llegar al cerro altamirano del pueblo. Y para mí, a través de los años, constituyó mi memoria de niño. Era como una imagen de la resurrección del invierno, de uno de los espectáculos más prodigiosos que un niño podía tener. Respetando ese estilo de integrar los problemas actuales, logró abordar de manera mágica la tala y la deforestación que enfrenta este insecto. Todas las comunidades, la gente que vive en esa cultura de la mariposa, se comprometa más con su sobrevivencia. Sepa que hay amenaza en contra de ella, los talamontes, el deterioro de su hábitat natural y luego también de los herbicidas que están poniendo los campos agrícolas de Estados Unidos en el Medio Oeste. Además contiene una sección didáctica con toda la información sobre la mariposa. El niño, la niña, la persona adulta que vea esa sección informativa, tenga todos los datos necesarios para saber conocer a la mariposa monarca, desde su anatomía, desde los detalles de su ruta migratoria, desde cómo se alimenta, cómo se reproduce y cuál es su hábitat en México. María la Monarca es un homenaje a estas luchadoras que año con año recorren 4.000 kilómetros para regalarnos esplendor. Karen Quintero, Azteca Noticias.